Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué tal? Hola. Aquí estamos. De nuevo con un nuevo poeta. Poesía más poesía, perdón. Sí, 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 poesía más poesía. ¿Qué número de poesía más poesía? 206. 206. Vamos avanzando. Muy bien. Muy bien, genial. Viajamos. ¿A dónde vamos? Hoy vamos a Grecia. Vamos a hacer un viajecito por Grecia. Muy bien. Hay algo de la historia que dejé para la revista. Digo, porque venía un poco de la historia más o menos actual de Grecia. Entonces lo incluí. Me pareció interesante porque a mí me ayudó a la lectura de los poemas, a entrar en los poemas. Yanis Ritzos. Vamos a ver hoy. Es, junto a Giorgos, Seferis y Odisea Selitis, uno de los poetas más importantes de la Grecia contemporánea. Y también, como ellos, uno de los pocos que ha logrado trascender, por la universalidad de su lenguaje poético, los límites de su idioma y de su geografía. Nació el 1 de mayo de 1909, en Monenbasia, en la región del Peloponeso, Peloponeso. Ha realizado una obra vastísima que se inicia en 1934 con su libro Tractor, Imbuido en el realismo socialista de Vladimir Mayakovsky. En 1935 publica Pirámides. Ambas obras muestran un frágil equilibrio entre la fe en el futuro, basado en sus ideales comunistas, y la desesperación personal. En 1936, inspirado en los acontecimientos que tuvieron lugar en Grecia en aquel año, como huelgas, manifestaciones y enfrentamientos con la policía, publica su primera obra reconocida, Epitafio, en la cual habla sobre el llanto y el dolor de una madre que ha perdido a su hijo, asesinado por las fuerzas represivas, junto con los sentimientos del pueblo, provocados por las diez víctimas de una marcha de obreros en la ciudad de Tesalónica. Primeramente, fueron publicados como poemas sueltos en el diario Rizospastis, del KKE, el Partido Comunista. La acogida del público fue tan entusiasta que el periódico decidió editar los poemas en forma de libro con el título de Epitafio, en una tirada de diez mil ejemplares que se agotaron enseguida. En esta obra rompe con la poesía griega tradicional y expresa, en un lenguaje claro y sencillo, un mensaje de unidad a su pueblo. Este es un poema del que muchos griegos de entonces y de generaciones posteriores conocen, al menos, algunos trozos. El 4 de agosto de 1936, el general Ioannis Metaxás, digo, hay varias dictaduras y cambios de gobierno, lo que me di cuenta es que conocemos muy poco de la historia europea, de cada pueblo dentro de Europa. El general Ioannis Metaxás, en un golpe de estado, toma el poder y da inicio al periodo del fascismo griego, inspirado en el pensamiento de Mussolini. Como muestra de lo anterior, copias de Epitafio son quemadas al pie de la Acrópolis. Sería el primer capítulo de la incesante persecución hacia Ritzos y sus ideas durante toda su existencia. En respuesta a lo anterior, decide cambiar su estilo lírico. Explora las conquistas del surrealismo a través del acceso al dominio de los sueños, las asociaciones sorprendentes, la explosión de imágenes y símbolos. Es decir, en el lirismo que muestra la angustia del poeta, recuerdos suaves y amargos a través de los cuales canaliza ésta. Es durante este periodo que publica La canción de mi hermana, en 1937, y Sinfonía de la primavera, en 1938. En 1940 publica La marcha del océano. El 28 de octubre del mismo año, Metaxás rechaza el ultimátum del embajador italiano en Atenas, Emmanuel Grazi, dando inicio a la guerra greco-italiana, que conllevó la derrota de la Albania, ocupada por Mussolini, y luego, en mayo de 1941, finalizó con la ocupación de Grecia por las tropas alemanas, comenzando propiamente la Segunda Guerra Mundial en territorio helénico. Ritzos decide unirse al Frente de Liberación Nacional. Fue el movimiento de resistencia más grande y activo de Grecia durante la guerra. Colaboró en labores de promoción cultural, sobre todo escribiendo poemas para los combatientes. Dice, de esta época son obras como Vieja mazurka a ritmo de lluvia, de 1943, La prueba, de 1943 también, y Nuestro compañero, del 45. En 1944, Grecia es liberada. Sin embargo, la monarquía griega quería recuperar el control del país, dominado por el Frente de Liberación, por lo que, con el apoyo de Estados Unidos, comienza la guerra civil griega en 1946. Bajo este contexto, Ritzos, por su militancia, apoya al Frente e intensifica su compromiso político, por lo que, en 1948, es encarcelado en los campos de concentración de himnos, agios, abstratios y macronisos. Esta experiencia forja su carácter y su manera de ver su arte, así como su visión del mundo en general. En prisión sigue escribiendo, naciendo obras como Distritos del Mundo, en la cual habla acerca de los horrores que se produjeron durante la contienda. Si bien la guerra terminó en 1949, no es hasta 1952, durante el gobierno de Alessandros Papagos, cuando recién es liberado. Si queréis, podemos hacer una primera vuelta de poemas y vamos conociendo un poco su obra. Sonata claro de luna. Déjame ir contigo. ¡Qué luna esta noche! ¡Es buena esta luna! ¡No se marcarán mis canas! La luna hará que mi pelo vuelva a ser dorado. No te darás cuenta. Déjame ir contigo. En noches bañadas por la luna, las sombras se engrandecen en mi casa. Manos invisibles corren las cortinas. Un dedo tenue escribe palabras olvidadas en el polvo que cubre el piano. No quiero oírlas. ¡Cállate! Déjame ir contigo solo un rato hasta la valla de la fábrica de ladrillos, hasta donde la calle se esconde tras la curva y aparece la ciudad de cemento de aire, blanqueada de cal lunar, tan indiferente y etérea, tan positiva que parece metafísica, tanto que finalmente puedes creer que existes y que no existes, que jamás has existido, que el tiempo y sus secuelas no han existido. A mí, dice, me coges. A mí, dice, me coges. A mí me encierras, me matas. Puedes coger aquel pájaro. Puedes matar el aire que escondo entre mis uñas. De papel, versión de Coloma Chamorro, Javier Lentini y Dimitri Papaguero Urgi. Cruz, ¿has conseguido libros de este autor? No, tampoco tuve mucho tiempo de buscar. Encontré varias páginas que tienen. Lo que pasa es que encontré, tenía material en la biblioteca, una especie de... Bueno, tranqui, tranqui. ¿Por qué? ¿Te va gustando? Sí, un poco. Eso de puedes matar el aire que escondo entre mis uñas. Que le dice al otro, ¿no? Tenía una especie de librito revista Los grandes poetas, centro editor de América Latina. Y ahí venía una... Buenos Aires, esa revista. Claro, biografía. Y venían los poemas largos que a partir del Romiosis, no sé si está bien dicho, a partir de ese, todos los poemas son de este librito y los nombran como uno de los poemas más significativos. Ajá. Los otros poemas son de internet. Ok, gracias. Pero, digo, me parecía interesante porque en la biografía viene un fragmento de entrevista y, bueno, ahí está. Poema, alejamiento. Alejamiento. Desapareció al fondo de la calle. La luna había salido ya. Un pájaro sonó entre los árboles. Una historia corriente, simple. Nadie había roto nada. Entre las dos farolas, un gran charco de sangre. De Testimonios 2 y 3, la versión es de Román Bermejo. Vale. De verdad. Hola. No, es que se recibió llamada ahí. Sí, sí, que se escucha. No se escucha la llamada, ¿eh? Vale. No, que no. Hemos escuchado nada nosotros, ¿eh? Vale, pero nosotras no tenemos llamada. ¿Sigo? Sí, sí, sí. De verdad. ¿Has recibido carta? De verdad. ¿Has recibido carta? Rómpela. Luego la recogeremos trocito a trocito. La pegaremos y la leeremos. ¿Escuchas los disparos? Del libro de papel, versión de Colomo Chamorro, Javier Lentini, Dimitri Papageor Gulus. Qué fuerte, ¿no? Porque es para que para que no detecten lo que escribe, rompe y después reconstruye. Guerra. Laura. Sonido, Laura. No has puesto el sonido. Romeo Sini. Cinco. No, no cuesta nada. Ah, perdón. Ah, vale, sí, no cuesta nada. No me cuesta. No cuesta nada. No cuesta nada. Una mentira más. Todo se perdona cuando respira sin querer. El cesto vacío, la corona de cristal. Del libro de papel, versión de Coloma Chamorro, Javier Lentini y Dimitri Papageor Gius. Detrás del olvido. Lo único sólido que de él quedó fue su chaqueta. La colgaron allí, en el armario grande. Fue olvidada. Se pegó al fondo, detrás de nuestras ropas de verano, de invierno, nuevas cada año, para nuestras necesidades nuevas, hasta que, un día, llamó nuestra atención. Puede que por su color extraño, puede que por su anticuado corte. Sobre sus botones había tres imágenes iguales y redondas. El muro del fusilamiento, con cuatro agujeros, y alrededor, nuestro remordimiento. Muy bien. Muy bien. Retraso. Todavía le quedaba una hora. Alcanzaría. Podía, pues, observar el florero vacío, parecido a una mano de cristal, como esperando. Parecido a un... Cuando se acordó de irse, los otros ya habían acabado ya su jornada, y él ni siquiera había terminado sus observaciones con la idea de que le sobraría tiempo. Así pues, lo único que podía hacer era coger dos flores de las colonas grandes que estaban en la entrada, dos lirios y nada más, muy altos, muy altos, para el florero vacío. Del libro Lenguaje carnal de poemas eróticos, versión al español y notas por Manuel González Rincón. Ese es después, ¿no? Sí, espera. Empieza la segunda ronda, ¿no? No, que Lenguaje carnal es la continuación. El poema que leíste no es de ese texto. Claro, Lenguaje carnal es el que viene, ¿no? Todos los cuerpos. En la segunda ronda, tú sigues ahora. Eso. Es que están antes las indicaciones. A estos primeros títulos sucede una nutrida serie de obras entre las cuales pueden citarse El hombre del clavel, 1952, Vigilia, 1954, Sonata claro de luna, en el 56, con la que hemos leído el poema, con la que obtuvo el Premio Nacional de Poesía, Doce poemas para Cavafis, 1963, su célebre, Romeo Sini, en el 66, La dama de las viñas, 75, Fedra, 78, etc. En varias oportunidades se han recogido sus poesías completas. Esta extensa obra ha sido distinguida con los más importantes premios, entre otros, el Nacional de Poesía que ya dijimos, el Alfred de Vignic de París en 1975, el Gran Premio Internacional de la Bienal de Bélgica en 1972 y en 1977 recibió el Premio Lenin de la Paz siendo uno de los dos griegos junto con Costa Gabras en recibir el equivalente soviético del Occidental Nobel del cual, a pesar de estar muchas veces propuesto, jamás pudo alcanzar a diferencia de Litis y Seferis. Paralelamente a su labor literaria, Ritzos registra una intensa actividad política de izquierda que le ha traído aparejado el confinamiento en varios campos de concentración. Entre 1948 y 1952 estuvo en el Islote Rocoso de Macronisos y en Ai Stratis y en 1967 al instaurarse la dictadura de los coroneles fue deportado a los campos de Llaros y de Lleros. Después de 19 meses de prisión se le trasladó a la isla de Samos siendo liberado por su estado de salud a fines de 1970. Esta militancia ha contribuido a cimentar su popularidad favorecida también por la musicalización que Mikis Teodorakis hizo de muchos de sus textos. Teodorakis recuerda una sugestiva escena ocurrida cuando el diputado Grigoris Lambrakis víctima de un atentado en Salónica en 1963 agonizaba en el hospital. Dice Después los demás se fueron y quedamos en el lugar Ritzos y yo. La noche había caído ya. Oímos que de la oscuridad surgía como un murmullo la música y la letra de Epitacios. Me estremecí. Mi espíritu que siempre tuvo sed de símbolos descubrió entonces la causa de esa sed. En la sala contigua Lambrakis héroe de la resistencia nacional democrática libraba un gran combate contra la muerte. A su lado estaba Glezos héroe de la resistencia nacional. También el poeta y músico de Epitacios primera obra y piedra basal de la cultura militante estaban allí y a las puertas del hospital sentados sobre la hierba fresca los jóvenes y las jóvenes de Grecia cantaban en voz baja Epitacios. Titsos y yo salimos nos reconocieron pero nadie se movió de su lugar. Todos siguieron cantando dulce y profundamente. La poesía de Ritsos está lejos de ser panfletaria. El propio Ritsos se ha encargado de explicar sus alcances en una entrevista de la que extractamos los siguientes párrafos. Como usted sabe se discute extensamente el carácter político de una parte concreta de su labor poética. ¿Cómo ve funcionar esa circunstancia y cómo la justifica? No sólo en el conjunto de su obra sino también de todo hecho poético. Es un error dividir la poesía en categorías. La poesía es inmensa como la vida. En su espacio no existen límites, no existen prohibiciones. En una conferencia Elouard había dicho que mientras en un primer momento creía que existen palabras prohibidas para la poesía más tarde se convenció de que tal cosa no es válida. Dentro y fuera de las palabras del poeta se estampa la memoria cultural de los siglos, se acumula en la historia universal. El poema surge de una necesidad de ahuyentar el silencio de un mandamiento que viene de la prehistoria. Escribiendo poesía hace sin saberlo una lucha cuerpo a cuerpo con la muerte. Y cuando decimos muerte no entendemos sólo la muerte física sino también todas las formas de muerte social. La opresión, la esclavitud, las aspiraciones que no se cumplen todo eso constituye una diaria ejecución una muerte y en tanto existe la muerte existirá la reacción contra la muerte. Una confrontación con esta forma de muerte es la poesía política o al menos mi poesía política. Una lucha por alcanzar el desorden azul como escribo en un poema mío en Heruda. Es decir que para usted la poesía más allá de su temática funciona siempre como una afirmación absoluta de la vida. Sí, el poeta cree siempre en el valor de la vida porque si realmente la considerara vana no tendría razón de escribir. Además la negación de la vida cuando se convierte en arte se transforma en una afirmación. Ahora viene un trozo de historia bueno digo podemos seguir leyendo los poemas acabados con terminamos con la frase del poeta y leemos poemas suyos. La segunda ronda ¿está bien? ok ok lenguaje carnal de poemas eróticos versión al español y notas por Manuel González rincón 10 todos los cuerpos que toqué que vi que poseí que soñé todos están condensados en tu cuerpo oh tú carnal diótima en el gran banquete de los griegos los flautistas se han marchado los poetas y los filósofos se han marchado los hermosos efebos reposan ya lejos en los dormitorios de la luna estás sola en la plegaria que he elevado una sandalia blanca con tiras blancas y largas está atada a la pata de la silla es el olvido absoluto eres la memoria absoluta eres la fragilidad intacta amanece carnosas chumberas se precipitan desde los ricos un sol rosáceo permanece inmóvil sobre el mar de momen vacia nuestra doble sombra se deshace en la luz sobre el suelo de mármol cubierto de colillas pisadas de ramilletes de jazmines ensartados en agujas de pino oh carnal diótima tú que me has engendrado y a quien yo engendré es ya el momento de que engendremos actos y poemas de salir al mundo y en verdad no te olvides cuando vayas al ágora de comprar bastantes manzanas no las de oro de las espériles sino esas grandes y rojas que cuando hincas tus dientes brillantes en su carne apretada se les queda clavada como una eternidad sobre los libros tu sonrisa vital muy bien que más que más que más el tema que va a leer Alejandra también es el tema que se dice Alejandra 10 11 perdón quiero describir tu cuerpo tu cuerpo es inmenso tu cuerpo es un delicado pétalo de rosa en un vaso de agua clara tu cuerpo es un bosque salvaje con 40 leñadores negros tu cuerpo son profundos húmedos valles antes de que salga el sol tu cuerpo son dos noches con campanarios con estrellas fugaces y trenes descarrilados tu cuerpo es un bar a media luz con marineros borrachos y vendedores de tabaco se oyen estampidos rompen vasos escupen maldicen tu cuerpo es una flota completa submarinos acorazados cañoneros levan ruidosas anclas el agua barre su cubierta un grumete se lanza al mar desde el mástil tu cuerpo es el silencio polifónico rasgado por cinco facas tres bayonetas y una espada tu cuerpo es un lago diáfano en su fondo se ve la blanca ciudad sumergida tu cuerpo es un enorme pulpo iracundo en la pecera de la luna con tentáculos ensangrentados sobre las iluminadas avenidas por donde el atardecer pasó el cadencioso cortejo fúnebre del último emperador innúmeras flores pisoteadas yacen en el asfalto empapadas en gasolina tu cuerpo es un antiguo burdel en la calle del arrabal con viejas putas pintadas con grasientas y baratas barras de labios llevan largas pestañas postizas hay también una joven novata disfruta con todos los clientes deja el dinero en su mesilla se olvida de contarlo tu cuerpo es una niña de piel rosada se sienta bajo el manzano y come una rebanada de pan tierno y un tomate rojo con sal a ratos se mete una flor de manzano en su pecho tu cuerpo es una cigarra en la oreja del vendimiador proyecta una sombra violácea sobre su cuello tostado y canta en solitario lo que no pueden decir todos los racimos juntos tu cuerpo es una granera elevada en la cumbre de la colina once blanquísimos corceles trillan las espigas de las escrituras como si de oro fuese la paja clava pequeños espejos en tu pelo y reluce en los tres ríos donde rollizas vacas negras con diademas de diamantes pasen beben y lloran tu cuerpo es inmenso tu cuerpo es indescriptible y quiero describirlo estrecharlo más fuerte contra mi cuerpo abarcarlo y que me abarque ahora es una versión de Selma el párrafo anterior al poema que pone Norman Norman es una versión de Selma un fragmento de su sueño de un mediodía de verano uno de los referentes de la poesía griega del siglo XX y ahora viene un poema que dice anoche los niños no durmieron habían encerrado un montón de cigarras en la cajita de los lápices las cigarras cantaban bajo sus almohadas una canción que los niños conocían desde siempre pero que olvidaban al despuntar el día ranas doradas sentadas en la punta de sus patitas y sin dejar de ver sus sombras en las aguas semejaban pequeñas esculturas de la soledad y el sosiego en ese momento la luna tropezó con los chopos y cayó en la espesa hierba hubo un gran susurro entre las hojas corrieron los niños tomaron con sus manos regordetas la luna y toda la noche jugaron en el campo ahora sus manos son doradas sus pies dorados y en lugar de huellas dejan lunas pequeñitas sobre la tierra húmeda pero afortunadamente los adultos que saben mucho no ven demasiado solo las madres sospechan algo por eso los niños esconden sus doradas manitas en los bolsillos vacíos para que su mamá no los regañe por haber jugado en secreto toda la noche con la luna por la noche sigo con sus vestidos blancos pasaron frente a nuestras ventanales los almendros lentos y tristes semejantes a aquellas pálidas adolescentes del orfanato que vuelven de una pequeña excursión el domingo tomadas de la mano de dos en dos sin proferir palabra sin ver las estrellas que germinan una a una en la sombra lejanas y felices mañana enviaremos a los almendros a dar una vuelta a las orillas del mar para que enjuaguen de sus rostros el polvo de nuestra tristeza y en la tarde cuando vuelvan contentos traerán nuestras primeras palabras húmedas aún de mar y nosotros lloraremos juntos a la ventana abierta la alegría de saber que podemos llorar anoche dormimos acurrucados en el delantal de la primavera apoyando nuestra cabeza en su corazón en sueños oíamos el aliento de las aves y el latido de nuestro corazón por la mañana cuando despertamos vimos el cielo caminar en nuestro dormitorio parecía un pájaro azul de ojos dorados que picoteaba las migajas de las sombras que se habían quedado en el suelo desde la noche anterior un segundo vamos a lavarnos y ya estamos subimos en las alas de las golondrinas para ir a cortar flores en el cielo el viento de verano no tiene secretos para nosotros que caminamos descalzo sobre la paja y hablamos con las cigarras el lenguaje del sol el fuego todo se consumió y se convirtió de nuevo en fuego hacemos anillos de flores y nos desposamos con los árboles y con el aire y con el primer silencio cada piedrecita nos conoce como nosotros conocemos cada estrella que duerme en el agua en la tarde las acacias se asoman por nuestras ventanas y saltan a través del marco abierto dejando olvidado un ramo florido de nuevo hemos traído hacia el gran campo verde el alegre dios de los viñedos de cuya barba gotean mostos y cuyos pies recuerdan al macho cabrío pero cuya mirada es tan dulce y sencilla como la mirada de Cristo ayer y antes de ayer toda la noche intentamos contar las estrellas y las estrellas son tantas como nuestro corazón y nuestro corazón es más que todas las estrellas en la presente vamos al siguiente el texto es del librito ese que os mostré es una aclaración que hace no se escucha Cruz es del librito que a partir de ahora todos los poemas son del del librito este y hacen una una aclaración sobre la traducción dice en la presente versión se ha tratado de conservar esa particularidad del lenguaje poético de Ritzos además de Romeo Sini sin duda los poemas más representativos de Ritzos se incluyen aquí época silenciosa y gran parte de El río y nosotros los textos han sido tomados de Agrippina Virginia Ediciones Quedros Atenas 1979 de Romeo Sini he traído nada más que un poema pero seleccioné más que estarán luego en la revista vale Romeo Sini 5 se sentaban a la tarde bajo los olivos cribando la luz cenicienta con sus toscos dedos se quitaban las cartucheras y calculaban cuánto esfuerzo cabía en el sendero de la noche cuánta amargura en el nudo de la malva silvestre cuándo valor en los ojos del niño descalzo que llevaba la bandera se había demorado en el campo la última golondrina oscilaba en el aire como una cinta negra en la manga del otoño no quedaba otra cosa solamente las casas humeando todavía los otros no dejaron hace tiempo bajo las piedras nos dejaron hace tiempo bajo las piedras con sus camisas desgarradas y su juramento escrito en la puerta caída nadie lloró no teníamos tiempo pero el silencio crecía y la luz estaba ordenada allá abajo en la playa como el ajuar de una muerta ¿qué será de ellos cuando la lluvia arroje sobre la tierra y las hojas podridas de los plátanos? ¿qué será de ellos cuando el sol se seque sobre un manto de nubes como una chinche aplastada en la cama campesina? ¿cuándo se pose en la chimenea del atardecer la cigüeña embalsamada de la nieve? viejas madres echan sal en el fuego echan tierra en sus cabellos arrancaron las vides de la nomenbasiá para que el negro racimo no endulce la boca de los enemigos pusieron en un saco los huesos de sus abuelos junto con los cubiertos y vagan fuera de las murallas de su patria buscando donde arraigar en la noche ahora será difícil encontrar otro idioma que no sea el del cerezo menos fuerte menos duro las manos aquellas que quedaron en los campos o arriba en las montañas o abajo en el mar no olvidan nunca olvida será difícil que olvidemos sus manos será difícil que las manos encallecidas por el gatillo interroguen a una margarita que digan gracias sobre sus rodillas sobre el libro o en el seno de la noche estrellada se necesitará tiempo y debemos hablar hasta que encuentren su pan y su justicia dos remos clavados en la arena en el tormentoso amanecer donde está la barca un arado hundido en la tierra y sopla el viento la tierra quemada donde está el labrador cenizas en olivo la viña y la casa la noche avara esconde estrellas en sus medias campesinas laurel seco y orégano en el armario de la pared el fuego no lo tocó una marmita tiznada en la chimenea y el agua hierve sola en la casa cerrada no tuvieron tiempo de comer las venas del bosque en la puerta quemada corre la sangre por las venas y he aquí el paso familiar ¿quién es? familiar este ruido de clavos en la pendiente la raíz se arrastra en la piedra ¿alguien viene? la consigna el santo y seña hermano buenas noches la luz encontrará entonces sus árboles el árbol encontrará su fruto el jarro del muerto tiene agua y luz todavía buenas noches hermano mío buenas noches en su barraca de madera vende hilos y especias la vieja noche nadie compra subieron a las montañas difícil ya que bajen difícil que digan su estatura en la era donde comieron una noche los valientes quedan carozos de aceitunas y la sangre seca de la luna y el exámetro de sus armas quedan en torno los cipreses y el laurel al día siguiente los gorriones se comieron las migas de su pan los niños jugaron con los fósforos que habían encendido sus cigarrillos y las espinas de los astros y la piedra donde se sentaron a la tarde bajo los olivos de cara al mar mañana será cal en el horno pasado blanquearemos con ella nuestras casas y el umbral de águias sótiras traspasado sembraremos una semilla allí donde se durmieron y un brote de granado estallará como la primera consigna de un niño en el regazo del sol después nos sentaremos allí en la tierra para leer sus corazones como si leyéramos desde el principio la historia del mundo época silenciosa 1 cambio un balcón suspendido del cielo una pequeña nube que entristece el mar se agrande la nube un fuego de pastor en la humedad del bosque se apaga la noche recoge del alambre sus húmedas en agua hasta encender su lámpara detrás de la montaña huyen los colores y los niños quedan sólo las piedras huye la sangre de las venas del día dos gruesas gotas se disuelven en el agua el humo del cigarrillo es el rostro de aquel que fumaba en el muelle ahora debemos cerrar los postigos quedarnos en nuestro lugar hay humedad sobre las ventanas permanece lejano el crepúsculo como el programa de una fiesta popular cuando se dispersa la gente y se vacían los cafés y las tabernas de la plaza la sombra se atiere a las tapias y a las casas de la isla como el carbón al rostro del fogonero no vino nadie y sin embargo tú retienes todavía en tus palmas el hálito amargo del mimbre el áspero aire de la viña y un pedazo de mar que asoma tras la red de una rama de pino no nos quitaron todo dentro de poco vendrá nuestra noche a eliminar el silencio con la estrofa de un astro dejará su gran azadot frente a nuestra puerta dejará colgada a nuestro lado la luna taciturna como deja nuestra madre su alianza en la cómoda antes de dormir que dulce que es que cotidiano esa escena de dejar la alianza en la cómoda lo hice del derecho y del revés ahora empiezo yo digo continuo yo no sé pero no es Alejandra que tiene que leer no falta Clemence falta un poema para Clemence me parece que he hecho lío vamos a seguir voy a continuar me parece que he hecho un poco de lío con los poemas Ritzos ha logrado expresar en vigorosas pinceladas o más bien con cierta técnica de montaje cinematográfico esa atmósfera tensa ese paisaje duro y bello el dolor el heroísmo y la esperanza de hombres que a través de los siglos han luchado por esa tierra que es de ellos y de nosotros por esa tierra que nadie podrá quitarles y lo ha logrado mediante un lenguaje coloquial mediante un verso fluido un canto tallado en forma vasta como dice en su poema Carta a Yolio Quiri dice mis versos llevan gruesas botas con varias hileras de clavos para resistir el camino pedregoso sí como el campesino es mi verso con bragas remendadas con camisa raída con tierra en las uñas con el rostro quemado por la sal y por el sol con el dolor y la esperanza y el amor y con un clavel rojo en la oreja mira como aprieta mi verso entre sus dedos mi corazón como aprieta el campesino su gorra al salir hacia el concejo para decir dos palabras por la libertad y la paz sobre este aspecto del lenguaje explica Ritzos mientras la lengua de la ciencia es analítica la lengua de la poesía es sintética expresiva obsérvese la forma como habla un hombre instruido y la manera como lo hace el hombre del pueblo la palabra del primero tiene inmovilidad es estática especialmente en el verbo que es el elemento más dinámico de toda lengua dice el hombre instruido hoy a la mañana me levanté temprano abrí las ventanas vi el cielo el día era hermoso salí a la calle llegué a la oficina encontré a mis compañeros en cambio un campesino dirá me desperté muy temprano abro la ventana oh qué día gracias a Dios y viene la vecina eh doña Lenny qué tal durmió bien el chico yo no pegué ojo en toda la noche dice aquí el verbo se mueve los tiempos se entremezclan de una manera que muestran los cambios de sentimiento el movimiento exterior esto es una lección importante para la poesía en 1954 se casa con Falizza Georgiadis quien se convertiría en el sostén emocional del poeta y económico hasta la consolidación mundial de su obra un año más tarde tienen una hija a la que llamaron Elefteria libertad falleció falleció el 12 de noviembre de 1990 en Atenas y hasta aquí y luego tiene varias obras editadas en español puse la lista hay antologías y hay algunos textos suyos que están traducidos al al español al castellano ¿no? sí al castellano digo por si alguien quiere buscar ahí tienen los títulos de las obras que están traducidas y luego mandé enlaces que he estado con los que he trabajado también por si alguien quiere investigar más de su obra o de o de sus poemas ¿hacemos otra vuelta? hay una vuelta a la media pero bueno le hemos estado en el final sí Clemence está al final esta vez sí 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 el mar queda detrás de las pestañas bajas un rostro entrevisto tras las varillas de la lluvia el marinero borracho grababa con su cortaplumas el nombre de su amada en la puerta de la taberna allá en el puerto extranjero a la hora en que el alba sacaba de su bolsillo una gran llave oxidada y abría los depósitos de trigo y de carbón dijimos entonces algo simple no lo recuerdo solo guardo el sonido de su voz así como queda el calor de dos cuerpos en las sábanas de la mañana y sabíamos que nada estaba perdido lo sabíamos bien después salimos a la calle la calle era extraña la luz medía la soledad de la noche pasada el reloj de la estación era como la última página de un libro y cada vez que hablabas salía de tu boca el nombre de la patria como se saca de la vieja valija de viaje una gruesa camiseta campesina así pasamos la noche en medio de la calle las luces no nos conocían las casas no decían buen día las ventanas miraban para dentro suena fuertemente la campanilla cuando cambia la guardia y la tormenta de ayer y el farol de la aduana pero de nuevo sobre los mástiles sobre las chimeneas esta estrella primaveral mírala no quiere desaparecer como una vieja fecha grabada en la cabina por la triste mano de la mujer del capitán y esta noche que regresa sucia y descalza viene la noche como el negro y manso perro del puerto y se adormece sobre las bolsas de nuestra alma frente al mar algo espera la noche algo esperamos como sea escucharemos desde lejos el relincho del viento una gruesa gota dirá recuerdo otra dirá recomienzo los buscadores de esponjas emparentados con las algas del abismo subirán al muelle a fumar sus pipas a buscar en las estrellas señales del tiempo asegurar los cabos de las barcas hasta que subamos el doble escalón por el que bajamos hasta que se disuelva el mapa todos sus colores en un solo color he aquí sobre la ciudad el viento que despega los grandes afiches de las nubes una gota de sueño lejana la voz del vendedor de billetes el árbol inclinado un jarro enterrado en la arena arde el poniente reflejos violáceos en la playa algunas casas en la colina lindos amontonados silencio y crepúsculo tienes un pañuelo de verano en tu bolsillo tienes una tristeza abandonada en el lundal como la deshilachada zapatilla de primavera que quedó olvidada en la ropa en la roca cuando la última pareja recoge apresuradamente tres metros de mar y se pierde cabizbaja al abrigo del viento es rápido anochecen tus ojos tu bolso huele ya a humedad tus manos entraron en los guantes como los árboles en las nubes allí donde termina la tormenta comienza tu mirada allí donde termina el cielo comienza tu canto y todo tu rostro hay una estrella amarilla en tu silencio como una pequeña margarita en la cómoda de un enfermo hay un puñado de calor en cada hoja amarilla que vuelve atrás las páginas del tiempo basta que sepas la otra comunicación no se interrumpe después de medianoche la línea la línea continúa a lo largo y a lo ancho con varias estaciones algunas interrupciones algunos accidentes continúa y el otoño se protege del viento en las rejas de la estación o en la tapia en la tapia del orfeguinato oyendo el toque de queda sobre los húmedos techos y continúa aún el gramófono en el bar de la playa y la luna gira sobre él un disco gastado unos viejísimos tangos nadie baila pero tú volviendo del otro lado de la luna más allá de la medianoche más allá del umbral escucharás la gran música paseando por el alto puerto con doce mástiles como un mozo silencioso que da vuelta a las mesas del otoño doblando cuidadosamente las servilletas de la noche recogiendo pilas de platos llenos de huesos de pescado el mar y el canto continúan es nuestro modo lo que dejaron fuera de la puerta los hombres encerrados el grito del viento en los cuartos oscuros la música que baja en grandes oleadas golpeando los postigos el silencio que abre su monedero y se mira en su cuadrado espejito y aquella que se enrolle en su capote militar sobre el muelle y se duerme junto a su mochila también también tú enciendes el cigarrillo con una estrella sobre el tranquilo rebaño de tu alma como el blanco que vela sobre la tropa dormida para pensar en una mujer en el mar la ciudad con sus banderas los clarines el polvo del sol y la gloria de los astros y está a tu lado lo sabes esta gran sonrisa como el redondo despertador junto al sueño del trabajador el río y nosotros fragmentó uno la tarde el río y nosotros así cada noche nos sentamos en el umbral bajo un ancho cielo recortado en pequeñas hojas por los árboles Cristo decía la tierra está cubierta de negras baldosas como el corredor del hospital público cuando caminas a la luz de los débiles focos la tierra está cubierta de muertos teníamos un jardín con rejas al atardecer escuchábamos el río que venía desde lejos traía cañas y troncos y jirones de capotes de soldados la ciudad se extendía todas casas nuevas las casuchas de los arrabales se convertían en barrios y el viejo cementerio quedó también en el ejido de la ciudad se construían ahora algunos grandes edificios para tiendas quizás o para bancos alrededor del jardín quedaba un espacio sin vender y el río Marta decía al atardecer me gusta el río no por los colores del ocaso que se fragmentan sobre él como los rotos vitreales coloreados de las ventanas de la vieja catedral no por los colores no me gusta lo fragmentado por bello y colorido que sea es siempre fragmento amo el río porque fluye sabiendo que fluirá como ayer como anteayer como mañana en el futuro que no conozco aunque conozco el futuro fluirá es como la sangre que corre también cuando dormimos y la escuchamos detrás del sueño o como vemos el viento detrás de las ventanas cerrada cuando cierro mis ojos veo siempre claramente el río como una gruesa vena en la muñeca de un trabajador que duerme no éramos ya niños habíamos dejado los juegos soñábamos entre dos besos entraba el ruido de la ciudad y quedaba abierta la puerta que alguien olvidó cerrar y entraba el viento empujando con sus hombros las paredes del cuarto venía el ruido del río hasta la lámpara y la lámpara parecía el ahogado que arrastra la corriente y en el espejo iban y venían extraños peces nadie se levantaba a cerrar la puerta teníamos frío nos metíamos bajo las frazadas de a dos o solos uno era peor que dos los dos no eran nunca uno y el río se ensanchaba entre ellos entonces fue que hablamos del puente debíamos construir un gran puente tú y yo y el otro y la puerta se cerraba sola teníamos calor quedaba en el cuarto el río el viento la ciudad y los manifestantes con los grandes carteles un puente un puente un puente un puente teníamos listo acaso este puente porque ya hablábamos libremente nuestras manos eran tuyas y mías nuestras decíamos nosotros y los rostros se iluminaban con seguridad no como el reflector que en la noche ilumina alternadamente a veces la nube y a veces el aeroplano a veces una chimenea o un sector recortado de casas o el caballo de bronce en el jardín público o las estatuas más altas del cementerio o un mástil que busca como un dedo amarillo de tanto cigarrillo que busca el mapa de la soledad o la ropa tendida de la cuerda o las armas cruzadas formando pirámides en la desnuda llanura o las banderas empapadas por la lluvia en los balcones de los edificios públicos banderas empapadas como cabellos de la madre que se perdió una noche en la tormenta empapada nación escondida bajo las banderas tiritando no el reflector una luz cierta repartida equitativamente entre todos los rostros entre todas las manos que cavan que escriben que luchan repartida equitativamente como el pan en la mesa fraterna cuando muere el día anochece los rostros parecen más serenos de noche la sombra de una rama tiembla en el rostro de Marta pone dos cuñas en su mentón dos negras impresiones digitales quizá un minero le tomó el mentón con la mano para alzar un poco su cabeza y que vea el humo de una chimenea así miraba Marta un poco más arriba solo registro quería decir algo alguna objeción que el río ciego dice no sabe callar ni pensar y que sí el río muchas veces se seca han visto alguna vez un río muerto un río seco en mi comarca tenemos un río muerto lo llamamos sequedad es como el hueco en la palma del pordiosero que se sienta solitario bajo la llovizna en la escalinata de la iglesia mientras nadie pasa es como el hueco en el sucio colchón del muerto es como el hueco en el viejo canapé del salón cuando se sientan la abuela y el abuelo a la noche y están molestos por sus arrugas y sus dientes negros y después se sienta sola la abuela y después el padre con la madre y después solamente la madre y después María y yo y después solo yo porque María se sienta en otro canapé que no conocía y después vino una noche silenciosa abrió las cortinas dejó junto al canapé un cesto en el canastillo con la labor a medio terminar de María él no decía ya nada y yo no estaba ya enojado ni triste me levanté del canapé y quedó solamente aquel hueco indiferente nadie le prestaba atención ni yo lo advertí solo esta noche lo recordé entonces mueren los ríos y no tiene sentido que mueran en nuestro lugar entonces han visto un río muerto está más muerto está más muerto que un muerto más muerto que un amor está verdaderamente muerto la tierra está cubierta de muertos como el corredor del hospital público de negras baldosas diría que la tierra está por dentro cubierta de baldosas estábamos enojados con Cristo nos alegrábamos de estar enojados se aseguraba así el puente nosotros decíamos nos seguimos nos seguimos nos bastaba nosotros una noche golpearon la ventana sordo sordo no sabes que la primavera golpea los vidrios que bosteza un pájaro como si no quisiera despertar como si no quisiera despertar la mujer que besa debajo de la oreja en el momento que los albañiles han comenzado ya su canto y el andamio cuelga del sueño de la vida sordo sordo no sabes que hermosa es nuestra vida en verdad no existen ríos muertos el silencio de los hombres quiero mostrarte todos los cuartos el blanco el rosa el pistacho el negro y los viejos amarios armarios y los viejos armarios y los baules y los pequeños cajones y los sótanos con las tinajas vacías y los muebles rotos abrirte todas las puertas y ventanas mostrarte los astros por todos lados hablarte de la sombra que crece en la pared cuando se enciende la lámpara de los dos cansados triángulos que dibuja la luz de la luna en el rellano de la escalera como dos codos que se apoyan en las rodillas de la tristeza hablarte de la pequeña sonrisa que se oculta en un vaso de agua del gran dolor que se oculta bajo la sonrisa y el vello del fruto que tortura los dedos del amor mostrarte cuán pequeño soy cuán grande soy para que no quede nada mío para para que no quede nada mío para no sea nada tuyo para unirnos más allá de nuestros cuerpos separados María callaba no habría ninguna ventana no había ninguna ventana y el silencio aumentaba entre nosotros como el río como el mar nos sentamos en orillas opuestas y lloramos hasta que subía el silencio y nos ahogaba dime dónde nos uniremos dijo dime dónde el silencio unirá nuestros dedos más adentro de nuestros dedos dónde nos uniremos qué lamento romperá estos negros vidrios no para conocer o conocernos sino para fijar exactamente nuestro lugar para cambiar de raíz tal como la raíz y la hoja están de acuerdo en la luz abre las ventanas abre las ventanas dijo cada día nuestras palabras esconden menos silencios las ventanas dan al cielo a las casas y a las espigas qué bueno qué bueno no se quiere decir que el sonido no se ve no funciona el vuestro por eso ya sé un ratito porque ahora sí es que ha habido un accidente ahora sí lo que ha movido la cámara ahora se te ve a trocitos gracias este gran otoño sin piloto noticias diarias este gran otoño sin piloto las ruedas de los coches en el barro el humo de los restaurantes en el silencio raigal un perro solitario las líneas del tranvía doblando la esquina de la soledad los muertos no compran ya diarios en el kiosco en el pequeño kiosco con cigarrillos baratos y hebillas para el cabello de las muchachas a veces conversábamos con ellos una nube brillaba en el poniente hablábamos de construir la vida en forma de sonrisa en forma de chimenea que penetra las nubes era algo carmesí la luz en el borde de la tarde y las nubes violáceas grandes un barco oscuro silencioso y su sombra aún más silenciosa continuaba deshojando las horas en el agua tanques de hierro con brea en la calle alguien sentado en la playa ataba sus zapatos acaso estaba soñando tanteabas la luz que huía más allá en el fondo del horizonte como tanteas con tus dos dedos el pulso de tu amigo enfermo decíamos debemos escribir muchas cartas hace tiempo que interrumpimos nuestra correspondencia debemos ponernos de acuerdo decíamos al menos en las cuestiones fundamentales después no los volvimos a ver qué fácilmente un vivo se convierte en muerto ya en el mercado ya en la calle ya en el hotel ya en la cancha la hora en que los otros juegan al fútbol y los pescadores continúan pintando sus redes con corteza de pino hervida nadie vuelve la cabeza para mirar las mujeres tejen tricotas y medias hasta que sus manos se caen al lado de la silla y sobrepasan los puntos de la aguja y esto mismo puede pasarle simplemente a cada uno a ti al otro lado inclusive a mí los viejos automóviles se arrojan a la corriente lo mismo que las cerraduras inútiles aquellos que se besan lo hacen para olvidar el olor a hierro oxidado que recorre el poniente las hojas amarillas que se precipitan en la noche y la voz que sale del corredor como un cuchillo del costado del muerto ¿cuántos murieron ayer? ¿hoy? ¿mañana? el humo cae de golpe sobre los techos como la mano cortada como el árbol cortado en el bosque no existe ya piedad ni perdón los animales están solos en sus agujeros los hombres solos en su tristeza déjenme gritar dijo al menos con la voz del loco guardafaro déjenme dijo maten a la muerte maten a la muerte muy bien bravo bueno otro feliz descubrimiento muy bien muchas gracias vive no se escucha seguimos descubriendo poetas y poemas pequeñas joyas sí qué metáforas ¿no? qué maravilla la verdad bueno seguimos viajando muy bien poético muy bien genial poesiamaspoesia.com podéis suscribiros gratis gratis feliz semana nos vemos la próxima seguimos muy bien gracias adiós hasta luego gracias chao chao adiós no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros mis chau 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 ¡Gracias!